hasta Cypress, Texas. Te mando un abrazo, mi querido Jesús, cuéntame. Buenos días, Vicente y todo tu equipo. Muchas gracias por dejarme dar mi opinión. Muy agradecido con ustedes por informarnos que otros tipos, medios, no nos informan, no nos dejan desconocer. Bueno, estoy muy tristeza, más que nada. Yo soy exiliado de México. A mí me exiliaron. Nosotros teníamos una huerta nopalera en Zacatecas. Llegó la Policía Federal y nos dijeron que teníamos que cooperar para la seguridad. Y que si no cooperábamos nos iban a matar a todos. Después de eso, nosotros no hicimos caso. Después de eso, llegó un comando con armas, diciéndonos que también tenemos que cooperar con ellos. Pues por miedo, nosotros prometimos una aplicación de exilio y nos la aprobaron. Toda la familia ahora estamos en Estados Unidos. Ya no hay nadie de nosotros, solamente quedan tíos. Me da una tristeza que nuestro país... Yo no estoy aquí por si quiero. Vivo bien. Tengo buen trabajo. Pero no vivo como allá. Yo vivía de una forma excelente en México. ¿A qué te dedicas acá en Estados Unidos? Me convertí en soldador. Soy soldador ahora. Pero yo... Pues teníamos nuestra propia cuadrilla de gente. Yo no hacía... Pues trabajaba como los demás, pero... Dependíamos nosotros de ese trabajo. Y gracias al gobierno... ¿Hace cuánto ocurrió esto? Tres años. ¿En tiempos de Peña Nieto? Sí, sí. Sí. Entró un nuevo comandante de la... Lo que pasa es que ahí alrededor del área donde nosotros somos, hay mucho militar. Y nos dijeron que ni nos atreviéramos, ni siquiera... Ni siquiera nos arrimáramos a las procuradurías. Porque entonces sí, ni el perro iba a quedar vivo. Entonces, yo siento una impotencia, una tristeza. Amo mi país, amo México, amo mi gente. Odio a los gobernantes. Y si en este momento estás sin censura, ¿no estás en la radio abierta? No. Adelante. Desde aquí les digo... Desde aquí les digo que chinguen a su madre los gobernantes. Que violan nuestros derechos. Que violan nuestras libertades. Y todas las personas que escuchan, escuchen a una persona que está dolida de haber dejado su patria. De haberse venido a otro país. Porque... Y haber dejado el país, a la familia, a los amigos, al trabajo. Nosotros éramos trabajadores. Éramos personas honradas. Nos robábamos. Le dábamos trabajo a más gente. Y que de un día para otro lleguen y nos digan que si no cooperamos con ellos, pues nos van a matar a todos. Nos preferimos correr. Yo soy gallina. Si así se le dice a una persona que protege a su familia, no quedarse a retarnos. Yo no soy de violencia. Porque la violencia, lo que promueve es más violencia. Yo traté de proteger a mi familia. Y gracias al gobierno de Obama, nos dieron el... Tú lo criticas mucho Obama, pero a nosotros nos dieron ese exilio en el gobierno de Obama. Yo me imagino que en los tiempos de Donald Trump nos hubieran dado un dedo, pero por atrás era lo que nos hubieran dado. Oye, Chuy, ¿cómo te oigo así como que con un nudo en la garganta? Me imagino que te ha de costar muchas lágrimas esta impotencia, este coraje, estar en Estados Unidos cuando a ti te iba bien en México. ¿Lloras? Claro que sí. ¿Cómo no? Pues imagínate, Vicente, le dábamos trabajo a 20 personas. Esas 20 personas se ganaban $1,100 pesos a la semana en el campo. $1,100 pesos que le quitaste a 20 personas. Esas 20 personas, ¿qué es de ellos ahora? Allá en Zacatecas no hay mucho trabajo. El foco que hay. Lo corrompen así. ¿Qué le queda de... ¿Qué le queda a la gente? ¿Qué le queda a la gente a hacer más que dedicarse a la corrupción, al robo, secuestro, asalto? ¿Tienes esperanza de regresar a México? Es triste, quisiera, quisiera, pero ahorita donde yo, de donde yo soy, de Jalpa a Zacatecas está demasiado, demasiado, demasiado mal. A la gente la tienen totalmente callada. Si hablas, en la radio no escuchas una noticia mala. En la radio no te dicen, ah, mataron a 30, 20 personas. Este, fueron y amenazaron a unas tantas familias. Este, no te dicen nada de eso. Y lo más triste es que si tú tratas de denunciarlo, lo que provocas es más violencia. Este, con todo respeto le digo a este presidente, que chinga a su madre, a los gobernantes, al gobernador de Zacatecas, en el momento, que chinga a su madre. Yo estoy, no estoy feliz en Estados Unidos. Somos víctimas de racismo, discriminación, no hablamos el lenguaje bien, mucho lo hablamos, nuestro acento, y se burlan hasta de nosotros. Entonces, que la gente que nos está escuchando en México, que se pongan las pilas, que se pongan las pilas, porque gente como yo ya estamos hartos de esto. A lo mejor por 100, 1000, 1000 pesos dan su voto, pero eso les dura una semana, y si es que bien les va, si es que bien les va, porque con eso ya ni siquiera para la despensa básica, ajusta. Déjame preguntarte Jesús, déjame preguntarte Jesús, cuando oyes aquí en Sin Censura que ponemos a un Peña Nieto que dice, tienes por ahí lo que puso, que hay un irracional enojo social, yo creo que mi querido Jesús, Peña Nieto también se refiere a los irracionales, enojados como tú, que le mientan la madre. Déjame ponértelo por si acaso no lo has escuchado, dame tu opinión de lo que dice el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Échamelo Ricardo. Y hay que pensar bien las cosas, hay que tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos avanzado hasta ahora, sin dejar de ser autocríticos, sin dejar de reconocer en dónde todavía tenemos mayores rezagos, dónde nos ha faltado avanzar de manera más importante. Pero sin duda, es de destacar a esta distancia de poco más de cinco años, los grandes avances que se han logrado en uno de los ámbitos más sensibles, más importantes que puede tener una sociedad, que es en materia de salud. A ver, mi querido Jesús Ramírez, ¿dónde estabas tú hace seis años y cómo has avanzado? Dice Peña Nieto, y los que no lo entiendan así es porque somos malagradecidos, nótese mi sarcasmo, lapidarios, irritantes, irracionales. ¿Qué piensas de lo que dice Peña Nieto? Ya lo quisiera ver, que le tuvieran a su gaviota y a sus hijas apuntándole con armas de alto calibre en la cabeza, pidiéndole el gaviota. Ya lo quisiera ver a él en ese minuto, en ese momento, en ese instante que te pasa la vida en un segundo. Si tú pides que te maten así y no a nadie más, si tienes que dar la vida por tu familia, ya lo imagino en esa situación, a ver si el irracional es un... Yo sé que te escuchan los gobernantes mexicanos y les cala que alguien como yo, que no los pudieron doblar como ellos quisieron, que nos encontramos en un mejor lugar, en una mejor ciudad. Les digo desde aquí que escuchen a la gente del pueblo, que dejen de sus pendejadas, de sus robaderas, de sus chingaderas, que se pongan a trabajar como gobierno, que para eso los elige mucho. Yo no los elegí, los eligieron la gente que les paga, a la que les pagan. Yo no los elegí ni los hubiera elegido. Solamente le digo al pueblo mexicano que... No les digo por quién voten, que voten por el que mejor opción es desde... Y así sea al PRI, les da una buena opción, sea al PAN, sea en PRD, sea morena, que voten por el que ellos quieran, pero que se hagan escuchar como pueblo. Que ya no dejen que estas cosas que nos pasan a nosotros, les sigan pasando a ellos. Jesús para... Y te doy todo. Dime. Te doy las gracias por haberme dejado expresarme, sacar un poco de lo que yo traigo dentro de mí, que es mucha rabia, coraje, tristeza, enojos. Y les digo a las personas que escuchan, que reflexionan. A lo mejor no les ha pasado, pero si siguen las cosas como están, es seguro que les va a pasar. Así es que... Chuy. Se los dejo de tarea y... Déjame preguntarte, ¿desde hace cuánto que nos escuchas en Sin Censura o nos ves? Tengo... Tengo aproximadamente seis meses escuchándonos, todos los días. ¿Cómo te enteraste de nosotros? No, no los voy a dejar decir. Miré un video donde le mentaban la madre a Peña Nieto, que se hizo viral en el internet. Y desde ahí te empecé a escuchar. Bajé la aplicación en la radio, en mi teléfono, y desde ahí te empecé a escuchar. Pues para mí es un honor que utilices esta tribuna como parte también de una terapia para sacar toda esa frustración, toda esa rabia, todo ese dolor que traes adentro. Y así como tú, hay muchos, muchos mexicanos que seguramente se han sentido identificados con lo que acabas de compartir. Jesús nos dice que tenía una empresa en México, en Jalpa, Zacatecas, y que tuvo que salir huyendo cuando le empezaron a cobrar piso. Tanto las autoridades como el crimen organizado, y se siente indignado por lo que está pasando en nuestro país. Lo comparto, mi querido Jesús, y ojalá que estos cabrones entiendan algún día, aunque casi estoy seguro que lo entienden, pero se hacen pendejos. Vicente, por lo último, y te doy las gracias por decir todo lo que dices, ojalá y un día te den el espacio abierto en Televisión Nacional para que puedas expresarte como te expresas en los medios de comunicación en internet, ojalá, te deseo lo mejor, te queremos escuchar como toda la gente lo quiere hacer, libremente. Aunque te voy a ser sincero, jamás con letras mayúsculas me van a dar ese espacio, y lo admito, lo acepto, lo decidí algún día en mi vida, a lo que me tenía que enfrentar, y lo he aceptado porque ya cumplimos con ser un espacio para personas como tú, para personas como tú que sufre, que llora, que se frustra, y que tiene un poquito de conciencia, ya con que tú nos escuches, con que tú nos sigas, con que tú opines, mi querido Jesús Ramírez, ya vamos de ganar, y no tenemos que estar necesariamente en la Televisión Nacional, o en la radio comercial, y venderle el alma al diablo, para hacer nuestra labor, y hacerla efectivamente. Te mando un abrazo, te mando mi corazón, y por favor Jesús, no me cuelgues, te voy a pasar a Toño, para que me dejes toda tu información, y mantengamos el contacto, si quieres, por favor. Sí, claro que sí, Vicente, muchas gracias. Ándele, aguántame, no te me vayas, mi querido Chuy, y no te me vayas, Martín Aguirre, que voy a regresar contigo, después de una pequeña pausa, porque hay que cumplirle a los patrocinadores, les voy a regresar contigo, les voy a regresar contigo,